La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario López Obradorista en la Cámara de Diputados, Tatiana Klob, Stier se abstuvo de votar en favor del dictamen de la Guardia Nacional que propuso su líder político, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Como adelantó en días pasados, la legisladora de Morena sostuvo su palabra en no avalar un dictamen que sustente a esta policía nacional, si mantenía un mando militar. Diputados avalan en lo general dictamen de Guardia Nacional en este caso, el dictamen plantea un mando híbrido entre un mando civil y uno militar, hecho que provocó que tanto Klob, Stier como sus compañeros de bancada, Hugo Rafael Lustre, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja, y su compañera hidalguense, Lidia García hicieron lo propio. También el diputado Ernesto Vargas de Encuentro Social, quien es presidente de la Comisión del Deporte e hijo de la cantante Lupita D'Alessio se abstuvo de apoyar la creación de la Guardia. Por otra parte, el grupo parlamentario del PRD se dividió en la votación del dictamen y seis diputados votaron a favor de la Guardia Nacional, mientras que desde la dirigencia de este partido se habían pronunciado por no avalar el dictamen, toda vez, que señalaron que atentaba contra las garantías individuales de los ciudadanos, de acuerdo a líderes de la bancada del PRD. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, hizo labor de convencimiento con los diputados que Héctor Serrano y Mauricio Toledo para que apoyaran la reforma constitucional. De este modo, el exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo se votar a favor del dictamen, junto con el exsecretario de Gobierno capitalino Héctor Serrano, la legisladora Luz Estefanía Rosas, el vocero del grupo parlamentario Emanuel Reyes, Raimundo García y Teofilo García, diputado que por cierto anunció que se adherirá a la bancada de Morena.